A pesar de algunos cuantos Y la lluvia en el camino A tu lado sé que está el destino A pesar del viento fuerte A pesar de los naufragios A tu lado sé que estoy a salvo Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A pesar de la tormenta Que golpea nuestra barca A tu lado siempre estoy en calma A pesar de lo difícil A pesar de los tropiezos A tu lado nada me da miedo Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible 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 A la orilla de tu suspiro, a la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado, siempre a tu lado Gracias por ver el video